Te espero hoy en el bar, en el bar de la esquina, mírame, no te imaginas lo que tenemos que hablar. Te tengo que contar, todo lo que aprendí yo de ti, que tiene nuevos amores, que a mí me vas a dejar. El dolor de no tenerte es muy grande, la pasión de besarte es mayor, por eso con dolor, entre copa y canción, con desesperación me vas a ver llorar. Te espero hoy en el bar, en el bar de la esquina, mírame, no te imaginas lo que tenemos que hablar. El dolor de no tenerte es muy grande, la pasión de besarte es mayor, por eso con un dolor, entre copa y canción, con desesperación me vas a ver llorar. Te espero hoy en el bar, en el bar de la esquina, mi vida mía, no te imaginas lo que tenemos que hablar. Te espero hoy en el bar de la esquina, si te espero hoy en el bar de la esquina. Te espero hoy en el bar de la esquina. ¡Gracias!